Veníamos de una pandemia que nos pegó fuerte el año pasado, hemos tenido muy poco tiempo de clase, así que este año ha sido relativamente bueno, no como otros, pero estamos satisfechos, digamos. No han sido las grandes vendas como otros años, pero se vendió, hubo gente, así que bueno, ahí estamos. ¿Y ahora con qué expectativas esta segunda parte de este primer semestre? Yo creo que va a estar muy tranquilo porque el poder adquisitivo de la gente está complicado y veo que ahora hay poca venta, ahora hay poca venta. Y bueno, ya pasó el momento de la compra de inicio de clase, así que bueno, ahora hay que estar pendiente para vender un poco mejor nada más. Ha habido aumentos en las partes útiles, aumentos de a poquito iban aumentando en estos últimos meses, ha vuelto de un 5%, de un 3%, pero sí hubo aumento. Ahora está más tranquilo. Bueno, es decir que miran con cierta expectativa lo que falta, ¿no? Sí, sí, siempre hay que tener expectativas, siempre hay que estar con la gana, que siempre van a vender un poco más, así que esa es la conciña, digamos. ¡Gracias!